Celia Cruz, esta es tu vida, remontémonos a un año muy especial para ti, 1950. En 1950, es como que la estrella tuya empezó a brillar duro, porque encontraste dos cosas importantes, la Sonora Matancera y a Pedro Knight. Ok, vamos a explorar eso. Esta era una muchacha que le iba bien en su carrera en radio, de pronto, ¿cómo tú te empataste con la Sonora Matancera, que era la banda más popular que había en Cuba en ese tiempo? Bueno, yo estoy actuando en Radio Cadena Suaritos una vez a la semana, entonces va un señor, era un viernes, y va un señor que se llama, porque yo creo que está en Venezuela, Sotolongo, y me dice, mira Celia, yo te vengo a buscar porque Mirta Silva, que en paz descanse, ya se va de la Sonora Matancera, va para Puerto Rico a comprar su casa y demás, y entonces queremos mantener a una mujer en la Sonora Matancera. Entonces yo, que ya lo había soñado, yo había soñado una vez que yo estaba cantando con la Sonora Matancera, o sea, empezaba a dárseme el sueño, me fui al Teatro Blanquita de La Habana, eso fue viernes, el sábado me fui al teatro, porque la Sonora tenía un espectáculo allí, me encontré a Rodney, el coreógrafo de Tropicana, dígale, Rodney, tú que eres amigo de Rogelio, por favor, preséntame lo que creo que voy a guisar con esta... Cuélame, cuélame, está bien. Bueno, él me lo presentó y Rogelio, tú eres siempre muy circunspecto, me dice, dígale, señor Martínez, yo, mi nombre es Celia Cruz, y me han buscado de allá el señor Sotolongo para que venga a actuar con usted, ¿qué debo hacer? Dice, bueno, nosotros ensayamos de lunes a sábado en Radio Progreso a las 9 de la mañana, y usted puede ir cuando usted lo desee, y lleve la música que tenga. Entonces, el lunes, él me dio a las 9, yo a las menos cuarto estaba allí, con mi musiquita, llevé dos números, No Queremos Chaperona, se llamaba uno y el otro en el tiempo en la colonia. Entonces, llegó a Radio Progreso, y cuando subo al estudio, la primera personita que me encontré allí fue, mira... ¡Anda! La mano del destino. Sí, porque él iba muy temprano para practicar su trompeta. ¿Cuál fue la primera impresión tuya de él? ¿De Pedro? Sí. Chica, pues, una persona, un señor muy serio, realmente, muy buen mozo, por cierto, bien flaquito, pero no nada de amor ni nada, no, no, no. Yo llegué y entonces ya él sabía, me imagino que yo iba, y entonces me dijo, déjeme ver su música, la miró y me dijo, yo creo que esto no va, no vamos a poder ensayar esto, porque yo llevaba una orquestación grande, ya yo estaba haciendo mis pininos por ahí, y entonces él me dijo, pero quédese y ya veremos. Entonces fueron llegando todos los músicos de la sonora, de lo cual yo me asusté, porque dije, Dios mío, ¿cuándo me aprendo yo el nombre de toda esta gente? Sí, la verdad. Entonces, ahí llegó Rogelio, repartió Pedro la música, empezamos a ensayar y no sonó, porque ellos eran nueve, y yo llevaba como un arreglo de doce o catorce. Ahí me dijo Rogelio, bueno, mire, esto no se puede tocar, se lo vamos a dar a nuestro arreglista, que era Severino Ramos, y me fui. Entonces me dijiste a mí peregrinar. Ah, lo primero fue que ya los periodistas amigos míos empezaron a sacar que Celia Cruz va a empezar con la sonora Matancera, Celia Cruz con la sonora Matancera, y entonces Suarito me votó. Así que me dejó, ah, sí, me dejaron en la calle Sin Llavín, y entonces yo a sufrir porque demoró, desde, vamos a decir, del mes de junio hasta agosto, que Rogelio ya me llamó como tres días antes, y me dijo, mire Celia, ya está en sus arreglos, yo llamaba casi todos los días, ya está en sus arreglos y ya usted puede... Celia, cuando empezaste fue un éxito, pero tengo entendido que hubo controversia, porque los fanáticos de la ex cantante en ese tiempo, que era Mirta Silva, empezaron a escribir cartas diciendo, quítenla que está muy flaca, que no me gusta, que no... Sí, que yo no pegaba con la sonora Matancera. ¿Cuál fue tu reacción? Tú dijiste, yo ya tenía mi meta y ahí no me sacaba nadie. Pero yo estaba muy triste, Cristina, porque es muy duro que te digan que tú no pegas, que te saquen. Yo me sentía bien tristona, pero yo tenía eso mismo que tú dijiste una meta. Y algunas cartas me llegaban a nombre mío, y las que le mandaban a Rogelio, pues Rogelio como sí tenía fe en mí, no me las enseñó. Entonces, inclusive, me llevaron a Camagüey, a los carnavales de Camagüey, con los dos numeritos de esos, así que imagínate tú, cada una hora, entonces me ponían a tocar una y después otra. Y ya en enero del 51, cuando a Rogelio se le ocurre que yo grabe un disquito de 78 en esa época, pues Mr. Seagel, el dueño de la compañía, dijo que no, que no me grabara, que las mujeres no vendían. Y Rogelio le dijo, bueno, pues si ella no vende, la sonora le paga, no se preocupe. Me grabó el número, los dos números, empezaron a sonar en Cuba, y ya entonces el público me aceptó. Pero sí pasé mucho trabajo, tú sabes, bastante, y cantaba un poquito seriota, y no me movía, que mi tía Ana me dijo, mi hijita, pero bailas, a ti te gusta. Imagínate a Celia Cruz y moverse. Así tiene que haber estado triste. Cristina, yo era muy penosa. No puedo creerlo. Y todavía soy, no te vayas a creer, yo soy penosa. Pero cuando yo era, bien tímida era yo. Yo caminaba con la, aquí miraba para el suelo. ¿Tú te imaginabas, tú te imaginabas, con todo eso que estabas pasando, lo que te iba a pasar, por ejemplo, al principio con la sonora, que ibas a ir al Tropicana, que ibas a ir de gira por toda América Latina. ¿Tú sabías eso? ¿Lo soñaste también? Este, no, no, pero, mi mamá, Ollita, ella cree en el espiritismo. Y ella, y una señora espiritista le dijo, cuidas a tu hija, que ella va a viajar mucho. Yo dije, esa mujer está diciendo mentira, porque yo ni pasaporte tengo. La verdad, sin embargo, fíjate, yo no, yo no, ¿Cómo era, cómo era viajar, en una orquesta, en aquella época, con tantos hombres, y tú soltera? ¿Tú llevabas chaperonas? No. ¡Ay, Dios! Cuando yo iba con la sonora, ellos nueve eran mis chaperones. Me cuidaban muy bien, dispuestos todos a pelear con quien se metiera conmigo. ¿Se metían contigo? Claro que se metían. Muchachos, y tú sabes que la sonora tenía un limosín que está en uno de los discos de ellos, y cuando alguien se metía conmigo, se daban cuenta de más, se abría en aquella puerta, que se leen nueve negros, así más. Muchacha. No, 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 no. Déjame preguntarte al revés. Cuando uno viaja con músicos, mi marido pertenecía a una orquesta, entonces yo sé que los músicos son muy rompecorazones, y muy enamorados, y muy populares con las mujeres, sobre todo cuando viajan. ¿Qué te parecía a ti todas las mujeres atrás de esos hombres? ¿De los músicos? Sí. Bueno, yo estaba acostumbrada a verlo, porque cuando yo no era cantante, yo bailaba mucho, en todos los clubes de Cuba, y yo siempre dije que yo nunca me iba a casar con un músico. No porque ellos fueran mujeriegos, eran las mujeres las que les caían atrás. Y ellos que no son bobos, pues, pero fíjate tú. Eso te pasa por decir, de esta agua no beberé. De esta agua no beberé. Dice que Pedro era tan serio, tan serio, tan serio, que le tomó dos años invitarte al cine. ¿Eso es verdad? Era serio, pero yo lo vuelvo a decir aquí, cuando yo lo conocía, él tenía once novias. Él mismo me lo dijo. Once. Así como tú lo ves tan serio. Tú tenle mío a los seriecitos, ¿sabes? Tú decías que tú te sentías que tú tenías que protegerla tú. Tú eras su protector en todo. Cuando ustedes ya se convirtieron en insepables. Tú te sentías que tú tenías que ser su protector porque ella era muy vulnerable, que sacaba la mano de Boba para agarrar a la gente y que la jalaban. Le tumbaban los anillos, le tumbaban el dedo. ¿Cómo es la cosa, Pedro? Así mismo. En el Teatro Puerto Rico ella estaba repartiendo un número que ella cantaba que se llama Caramelo. Ella repartía Caramelo. Entonces se puso un anillo, pero un anillo que no era bueno, ¿eh? Sí. Y entonces un niño que ella le va a dar lo que en vez de coger el Caramelo lo que le dan, le dan y se fue con el anillo. Y ella dijo, está bien. Sí. Deja que tú lo llevas por allá a ver lo que va a hacer. Pero me lo llevó, sí. Pero se lo llevó. ¿Cuál fue el día que casi le arrancan la mano que se la llevaban? Ah, no, eso fue en Colombia. Eso fue en Colombia. Y estuvo con un dedo negro como tres meses. Wow. Más negro, Pedro. Más negro, sí. Esta pareja es muy simpática. Yo necesito ir a comercial y regresamos enseguida con la historia de amor de Celia y Pedro. Venimos ya. Gracias. 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 Gracias.